Bueno, y como podréis observar, preguntan sobre el libro Masas y Minorías de Juan Luis II. ¿Qué tal? ¿En qué estado está el libro? ¿El lomo está bien pegado? ¿Tiene subrayados algún faltante de página? ¿Tienen envío? Bueno, etc. Entonces, aquí está el libro. Y yo les voy a contestar, porque parece que el libro está muy bien. Tenemos el libro que está en perfectas condiciones. Como podrán observar, no tiene nada, está bien pegado. Pero está perfectamente, no tiene un solo subrayado. Lo único que viene con una cucarachita pequeña pegada atrás es un detalle. Está en una esquina superior izquierda, preciosa. La verdad que es un detalle, pero chiquitita. Entonces vamos a operar. Tengo un bisturí. Este es mi bisturí nuevo, se los presento. ¿Qué vamos a operar con el bisturí y la cucaracha? No, pobrecita, vamos a operar el chocolate. No le voy a mandar el chocolate. El chocolate es para mí. Ah, ya está cortado. Pero bueno. Salud, buen provecho. No será bueno para el hígado, pero es bueno para el cerebro. Un paludín.